Espero que el desayuno esté muy rico, muy delicioso, porque cuando nos reunimos en un desayuno, una comida, los Khabib dicen que es la compramesa del Yubi, es donde se cambian ideas, se comparten ideas, se comparten sentimientos. Y este desayuno, estamos aquí reunidos, es un momento muy especial, un momento en donde hay sentimientos encontrados para dos personas que están aquí presentes, para la persona que trabajó tan fuerte, con tantas ganas, con tanta fusión, para que todo esto se logre, todo lo que estamos hoy en día, es orden de Ainarán, lo que ha hecho ella, que logró, les pido mucho a ti, presidente, que es, muchas de razones, muchas gracias a los que se han aburrido, un minuto. Yo nada más por, por honor a, a la presidenta que sale y a la presidenta que entra, vamos a decir unas palabras, ¿hay algo que Dios no puede hacer? ¿existe algo que no puede hacer? ¿existe algo? ¿alguien ha pensado, existe lo que Dios no puede hacer, o puede hacer lo que Dios no puede hacer? Hay una cosa que no puede hacer, pero hay una sola cosa que no puede hacer, está escrito, cuando iban a salir el pueblo de Egipto, Dios le dijo a Moshe, ve con el pueblo y pídeles, por favor, por favor pídeles, que vayan con los mitzerí, y le pidan a los mitzerí dinero, para salir de Egipto con dinero, ¿por qué? Porque yo le prometí a Abraham dos cosas, le prometí que mi pueblo iba a ser esclavo en Egipto, pero también le prometí que iban a salir con riqueza, entonces ya cumplí una parte, ya fueron esclavos, pero tengo que cumplir la segunda parte, ir a pedir dinero, y si no piden dinero y no salen con ese dinero, cumplí mi palabra nada más a la mitad, entonces te pido por favor Moshe, que vayas con el pueblo, y les digas que por favor pidan ese dinero, para que puedan salir con riqueza, así le dijo Boloram a Moshe, ¿desde cuándo Boloram pide algo por favor? Boloram es todo, tiene todo, hace todo, ¿por qué pide por favor? Aparte, les hago una pregunta, ¿qué le dijo Boloram a Moshe? ¿que va a estar esclavo? Pero también les digo que va a salir con riqueza, Boloram hizo que caiga pan del chamay, ¿no podía ser Boloram que caiga dinero del chamay? ¿necesitan ir a pedir a los pizzerí para que tengan dinero? Cae dinero, piedras preciosas, dinero, dólares, dar precio que quieran, y cumplen con su palabra, ¿qué necesita que ellos vayan a pedir? Aquí vemos que hay algo que Dios no puede hacer, dinero, claro que puede hacer, mandar mucho dinero sí puede hacer, pero logros, eso no puede ser, que la persona haga logros, eso es personal, aquí Boloram, estudiar dinero, por ese dinero no vale nada, ¿qué dinero vale? El dinero que tú vayas con el mitzzerí y le digas, trabajé por ti los 110 años, hago con dinero mío que me pertenece a mí, eso es riqueza verdadera, no dinero es riqueza, riqueza son los logros de eso, y los logros, Boloram nos dejó en este mundo a crear nuestros propios logros, Boloram no nos puede inyectar logros, eso los hacemos solitos nosotros, si los hacemos, los hacemos, si los dejamos, perdimos. Cuando le dijimos a Orly que queríamos que sea la presidenta hace unos años, no, sí, no, pregúntele hoy, ¿qué siente? Vamos a preguntarle, Orly digamos qué siente, ¿qué siente el tema frea, reproactivo, qué siente? Vean el logro, el logro de una persona, el logro de una mujer, ¿a dónde puede llegar? Yo me acuerdo el orgullo de sus padres cuando aceptó la presidencia, me dice, me acercó a su mamá, es un placer, me acerco, a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, hoy que es cosechado, a su rimbe de imán, pero y no hay eso, esos son los logros de la persona, y eso solamente uno tiene que decidir hacer, Boloram no lo puede hacer, uno puede dar vidas, puede dar oportunidades, uno puede mandar señales, las tomamos, pero las dejamos, es posición propia. Felicidades por haber hecho lo que hice, porque hoy la verdad, es muy excelente, es muy excelente, mucha gente se está peleando con usted, para habernos morido, por eso vino Salomón aquí, que creo que será nada más, porque elevar un mar a donde tiene que estar, depende de cómo uno va a tener, cuando uno se entrega, cuando uno hace mesirut nevus, por algo, por algo de ir al chamay, en un rato de Boloram, en una misión de Hashem, directa. No existe otra palabra, no hay otra fórmula, no existe, un minutito más de terminar, no existe otra fórmula de tener éxito, cuando uno hace, ahora a Hashem es que una condición, la única, 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 única condición es, mesirut nevus, entregarse con toda una vida, y todo, entregarse completo, y ahí es donde está ahí, la ayuda de nuestra María, porque nosotros quienes somos, en mi negocio puedo trabajar y tener emuná, en mi casa, en mi hierbas, pero cuando hacemos aborat Hashem, cuando servimos a Boloram, el único ingrediente para tener a Tzajá es, Boloram, me entrego con todas mis fuerzas, y dice Boloram, yo me entrego a ti con todas mis fuerzas, es mutuo, y es lo que logró Orbi, y es lo que ha logrado enviar la palabra, gracias a gente como usted, vamos mucho. Ahora, estamos, a una nueva presidencia, a una nueva presidencia, que ves, Rata Shev, de lo que Alec va a hacer, ahorita se va a tomar, la veo con unas ganas, con una emoción, la tuvimos juntas, viene, por eso se cambia presidenta, porque queremos lo nuevo, queremos nuevas ideas, queremos nuevas ganas, queremos, y cada quien tiene ya un cap, ya conocemos un cap, una línea, ahora queremos esa nueva línea, esa línea que usted va a marcar, cada una de ustedes que ha sido presidenta ha dejado su huella marcada, y ahora le toca su huella a usted, que enfoca en esto, ya está acá, el ingrediente para éxito es gas, es emoción, es entrega, y usted tiene todo lo que se necesita, para llegar a esto, vea esta mesa que está aquí, acompañándonos, apoyándonos, para hacerla crecer, sé que es tiempo de su esposo, tiempo de sus hijos, pero ese tiempo, regresa con frutos, valorando, paga con frutos, con belleza, cosas increíbles, le deseamos, nuestro rechazo, muchísimas gracias, mucha verajada de parte de todos, le deseamos nuestro rechazo, que esto le dé, que la luz que usted le va a dar a la gente, le dé más luz a su casa, el único, el único, único, bien que tenemos, es imposible que le arme con los oídos, todo, si yo tengo dinero, me la puedo quedar con mi, ropa me la puedo quedar con mi, comida me la puedo quedar con mi, pero hay un bien que no me puedo quedar con el solito, luz, cuando prendo la luz, automáticamente hay más, sin lo mismo, no hay forma que dame la solita, y es más, cuando le prendes la luz a otra persona, te da luz a ti, es el único bien, que es para acá y para acá, es imposible quedarse, la luz que usted va a dar a las demás personas, va a ser la luz que va a enamorar y dirigir su brazo, felicidades, muchas gracias, y que los gracias ayer, podamos crecer y seguir creciendo con usted, a la cabeza de todo esto, felicidades a todas, y los gracias ayer, que podamos siempre, que están juntos en momentos como este, tan bonitos, tan especiales, tan especial, todas y cada una de estas personas que estén aquí, oro molido, oro, 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 por lo que hacen, por la entrega, por su belleza, por su interna, que puede dar luz y alegría, a otras mujeres, a otras casas, a otras novias, que podamos, solamente, pedirle a que ayudemos un poquito menos, ¿por qué queremos ayudar un poquito menos? Porque queremos que más gente tenga, más gente tenga Berajá, que compartamos nuestra Berajá con los demás, para darle a la Hatzelajá y Berajá, a cada novia, a cada familia, a men, y, Elena, cuidado con las, desde la cámara, a ver, viendo para acá, viendo para acá, viendo esta cámara, viendo esta cámara, esto está a punto de caer, Gracias.